Hola pues por aquí continuamos con la música, vamos a dedicarle una canción ahí para Edelip Peña de la República Dominicana, verá Un temita que se llama El Ángela Blanca, compadre, ahí le va Si se les a la vista, que la mente bien relajados, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Señor, conoces usted, estamos apalabrados En el reten, los agentes preguntaron, a qué se dedican compas, trabajamos de empresarios Tienen fin de alemañosos, bájense para revisarlos Y les se llevaron un papel y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Y ya con eso descubrieron, que el dato que va a cargar A queridos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si a una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que he pertenecido Mire señor con mucho gusto, se llama vieja escarrillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la guila blanca, que ojalá y viva sin adiós Sale pariente, está por acá, especialmente para Edelín Peña De la República Dominicana Ahí estamos compadre, de parte de mi amigo Ismael Sale ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!